¿Qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar Que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da para quererse? Un beso aquí o un beso allá El sol, la lluvia o las estrellas ¿Qué más da? Una canción, un acordeón o un manantial El río, un bosque, una montaña o un trigal ¿Qué más da? Para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna o aquel bar ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que sea un lunes o un domingo ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual Que más da, que más da, que más da Lo importante en la vida es amar